Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. A pesar de una buena calificación, Michelle Viet y Emir Pavón es la pareja eliminada de las estrellas Bailan en Hoy. La segunda pareja eliminada del reality show de baile del programa matutino de Televisa fue la conformada por la actriz Michelle Viet y el cantante Emir Pavón, que a pesar del buen puntaje que lograron, esta vez no lograron permanecer en la competencia. Las tres parejas que fueron salvadas de ser nominadas a eliminación fueron Tania Rincón y Paul Stanley, Mariana Echeverría y Lambda García y finalmente la pareja de Andrea Escalona y Pablo Montero. Fue así que Michelle Viet y Emir Pavón fueron la primer pareja en pasar a la pista y presentaron una elaborada coreografía de salsa, que interpretaron con energía y gran actitud. Contrario a la semana pasada, en la que el regreso de la protagonista de Mi pequeña traviesa estuvo marcado por la decepción, en esta ocasión recibieron muy buena crítica de parte de todos los jueces. Andrea Legarreta y Latin Lover se mostraron sorprendidos y satisfechos por el progreso de la pareja, pues Michelle se mostró más alegre y dispuesta a bailar. Lolita Cortés también contribuyó con el buen comentario y agregó, vi un gran avance pero deja de decir yo no bailo esto, pues en los ensayos la famosa actriz se desanimaba al no salirle los pasos. Sin embargo, y a pesar de las buenas críticas, la pareja de Emir Pavón y Michelle Viet fue la eliminada de esta semana, por lo que ya no se volverán a presentar en la competencia. Salieron victoriosos de este encuentro Maki González y el luchador Tinieblas Junior. Cabe recordar que a lo largo de su paso por las estrellas Bailan en Hoy, Michelle Viet presentó problemas desde el inicio, pues en los primeros ensayos tuvo un percance en el que vomitó en la sala de ensayos. Debido a esta situación, Michelle dejó plantado a Emir Pavón no solo en los ensayos, pues a la hora de la presentación durante el reality tampoco se presentó. En esa ocasión a Emir se le permitió bailar en compañía de una bailarina con la que interpretó un baile del norteño y que le valió el primer 10 de Lolita Cortés. No obstante, luego de varios días de reposo y el diagnóstico de una infección estomacal, Michelle regresó a ensayar con su compañero Emir Pavón. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!